Hora de tomar contacto con Radio Vivo Vivo y vamos a revisar la actualidad noticiosa junto a Nibaldo Mochati. ¿Cómo está Nibaldo? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. A esta hora el Presidente de la República, Sebastián Peñera, recibe a Tarchicio Bertone, el Secretario de Estado Vaticano, y lo recibe, fíjate, en probablemente la peor crisis institucional de la Iglesia Católica en décadas. Y recibe también a Bertone, que ha sido inculpado él directamente de haber encubrido, por ejemplo, el sacerdote Murphy, es uno de los últimos casos emblemáticos de sacerdotes pedófilos en Estados Unidos que abusó de cerca de 200 niños sordos. ¿Qué es lo que se dice? Que hubo una reunión de crisis en el año 1998, imagínate, reunión de crisis para tratar este caso en el Vaticano y donde Bertone habría dicho que esto hay que manejarlo en secreto, que no era el momento de iniciar investigaciones. Bueno, raya para la suma, esta crisis de la Iglesia Católica habla bien, por ejemplo, del perfil de esta visita. Es una visita que no pasa desapercibida, pero lo que se le pregunta a Bertone es justamente por los curas pedófilos. Y eso da cuenta de la crisis, o mejor dicho, del foco en el que está apuntando la opinión pública hacia la Iglesia Católica con respuestas inverosímiles. Por ejemplo, la Radio Vaticana, ha señalado ayer, ha advertido contra una campaña mediática de odio anticatólico y ha hecho la comparación de que en la época de Roma a los católicos también se les perseguía acusándolos de cosas infames. La diferencia es que hoy día estas acusaciones de estos crímenes infames como es la pedofilia han sido corroboradas. Fíjate que hay una investigación en Estados Unidos que habla de que entre el año 1950 y el 2002 4.392 curas y diáconos católicos abusaron de menores, de miles de menores. Solo hubo 615 denunciados, solo 615 denunciados. Y solo 384 resultaron procesados, 252 condenas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que aquí durante años, ante esto hecho, y podríamos hacer paragón con lo que ocurrió con Marcial Marciel, el fundador de los legionarios de Cristo, que vivió una vida paralela y todo su entorno dice que nunca supo. Por lo tanto, uno debe presumir de que es imposible que no se supiera y que más bien lo que hubo fue encubrimiento. Pero, bueno, a nivel de la Iglesia Católica en general también, lo que ha habido es encubrimiento. Nunca, en Italia por ejemplo, en los últimos dos años, información que apareció ayer en un diario, 130 sacerdotes han sido llevados ante los tribunales. Nunca ha sido por una denuncia de un superior. Siempre ha sido por denuncias de las víctimas, familiares de las víctimas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha encubierto estos casos. Ha preferido llevar procesos internos que muchas veces terminaban en nada, pero nunca llevar esto ante los tribunales. Y por lo tanto, es muy complicado cuando hay una Iglesia o una institución que siempre ha hablado de la justicia, bueno, la obra de los que hubo es incapaz de llevar a sus propios hombres que han cometido delitos ante los tribunales. Prefieren sus propios tribunales en una especie de defensa corporativa. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú de Francisco José Cox-Uneus, el obispo de la Serena? ¿Qué pasó con él? Nada. Lo llevaron a Alemania. Y muchas veces lo que se consigue o se conseguía, y estoy hablando de casos chilenos, era que las víctimas no interpusieran denuncias ante los tribunales ordinarios, ante la justicia que nos rige a todos, que se quedaran callados en la práctica, y a cambio de eso, la persona o el sacerdote acusado era trasladado de parroquia. Claro, en esa otra parroquia a la que llegaba, quizás podría volver a repetir esos abusos. Entonces, lo que estamos viendo es una crisis muy, muy grande, interna de la Iglesia Católica, que tiene que ver, básicamente, sí, con los sacerdotes pedófilos, pero también con la actitud que la Iglesia misma asumió frente a sus sacerdotes pedófilos, que fue el cubrimiento, desconder las cosas, de no llevar esto ante los tribunales. Y por lo tanto, ahora lo que viene es la avalancha, no del reconocimiento de lo que ocurrió, pero también del reconocimiento de cómo actuó la Iglesia. Y esto requiere una voz firme de la Iglesia, que no la ha tenido, porque todavía sigue jugando, por así decirlo, en el claro oscuro, no en la transparencia total. Ahora, ¿cómo puede afectar esto a la actividad para la que viene, efectivamente, Bertone? Que es el tema que vamos a ver en las próximas horas, de la visita a la octava región, Concepción, Talcahuano, porque ha estado en un segundo lugar, no sé si en segundo, pero en primer lugar, claramente, han sido las consultas sobre el tema que tú estabas mencionando, Nialdo. Pero mira, yo te digo, ¿cuál ha sido la voz de la Iglesia en este terremoto? Nada. O sea, no están en segundo lugar. La voz de la Iglesia Católica en este terremoto, a mi juicio nadie lo ha dicho, pero a mí me sorprende por el silencio de la Iglesia Católica, por el poco protagonismo. Y yo creo que tiene que ver con esta crisis, con esta crisis institucional de la Iglesia, que ya se viene arrastrando durante varios años. Piensa tú cómo ha golpeado a la élite católica chilena, lo de los legionarios de Cristo. ¿Cuánta gente importante y poderosa, vinculada incluso al gobierno, por ejemplo, vinculada a universidades, al mundo empresarial, legionarios de Cristo, se han encontrado con que su máxima referencia de fe en realidad era un pedófilo. ¿Y qué han dicho? Nada. Entonces, Bertone va a la zona del sismo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer unas misas? Está bien. ¿Y qué más? ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué ha dicho la Iglesia durante el terremoto? Su voz de verdad ha sido mínima. Y yo creo que ha sido mínima porque no tiene espacio prácticamente para sacar una voz fuerte, porque está en la mira de muchos por lo que ha ocurrido. Salvo el Techo para Chile, que hay sacerdotes ahí que hacen de portavoces o de figuras, el cura Berrío, digamos, que es el que empuja el carro o el tren del Techo para Chile. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica en este terremoto? Salvo decir algunas cosas casi de sentido común. Pero en términos de acción, de ponerse por delante, no lo ha hecho. Yo creo porque no puede. Porque no puede, por la crisis que está viviendo, por el deterioro de su imagen, no solo por los curas pedófilos, insisto, que ya con eso bastaría, sino además por la propia actitud que la Iglesia Católica como institución ha tenido frente a estos propios curas. Mivaldo, hoy viaja a Bertone, entonces a la octava región, el Cardenal Tarcicio Bertone. Vamos a ver qué pasa con eso. Seguramente podemos comentarlo también mañana. Muchas gracias. Que estén muy bien.